¡Hola, monito! ¡Hola, monito! ¡La hija más guapa, que la hija! ¡Uh! ¡Hola, monito! ¡Hola! ¡Ay! ¡Bien, josa! ¡Bien, josa! Si no te dejo el hervir, comprate un perfume, lo tienes fácil Que antes solo había Colombia, Brumel y Barón Dandy Ahora puedes comprarte un gel de coco O un tontón de fresa si te apetece mojar un poco Estoy teniendo un problema con los geles de sabores Mi patita gordita y supa todos los jabones Y cuando yo me duro con el gel de chocolate Como ella está dolosa, se me pega toda la noche El que engaça la alpiñonate Si con solo una mirada tú me dejas sin palabras Y mi mente desvaría por tu beso Y de mí yo poseerte con dulzura ¿Cómo quieres que te cuelgo? Si eres la razón de mi locura Cuando la otra mañana me levanté con escalofrío Una carta de fiebre con musatos y el beso cohío Me fui al capaco marca que me mirara Y que me recetara alguna cosa que me curara Hoy no vayas al trabajo Y ve dejando el tabacopón Yo en los supositorios Antes de los desayunos A este tratamiento que he inventado los títulos La receta zapatero Sin tabaco, sin currero Y además te dan por culo Si con solo una mirada tú me dejas sin palabras Y mi mente desvaría por tu beso Y de mí yo poseerte con dulzura ¿Cómo quieres que te cuelgo? Si eres la razón de mi locura ¿Quieres que te cuelgo? ¡Gracias! 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 En una cárcel de sal Vivo encerrado en esta cárcel de sal ¡Gracias! No sé si fue la noche No sé si fue tu encanto No sé si fue el hechizo De tus ojos derrubados Dame como a ninguna Te di lo que tenía Y todo se acabó con la luz del día Y ahora no sé lo que pasa He perdido mi poesía, que he perdido mi parada Te pones como una fiela Al piso que soy maldito hasta el día que me muera Un mal de ojos, me ha echado un mal de ojos Tú tienes el corazón vacío y yo lo tengo robo Un mal de ojos, me ha echado un mal de ojos Dime cuál es tu secreto que no me puedo curar Dame ya la libertad, déjame vivir Y volar Me corro cada uno de tus rincones en busca de la fantasía Y hablo con las estrellas que iluminan el barrio de la alegría Igual que un moribundo en la orillita buscando besos perdidos Le di la espalda al mundo y en mi mundo vivo preso del olvido Soy un pobre romántico, notárgico detrás de una quimera Y aunque a veces cuesta reconocerlo, ya no soy aquel que era Me entrego sin medida y tomo tu veneno Pero siento de que si un año no vengo aquí Me hacía que sea de menos Y así me volvió Por entregarte cada año mi estilo Por ofrecerte lo poquito que yo tengo Y resulta que cuanto más me entrego tú Tú me no me das mejor mi loto Y sin haberme copla a ti te sumo a toto Y no dudaste en entregarme tu desprecio Pero ya ve yo sigo un pie porque no lo puedo olvidar Sigo loco por ti Sigo loco por ti Hasta la noche me he dormido Pensando que se habían ido La música en mi vida Y me despertaba pura Cuando la literatura Le da vida a la poesía Media vida se me ha ido Soñando con las palabras Y en los mares del olvido Vuelve a renacer mi alma He visto tanto poeta Que entre cuarteta y cuarteta Va que escondiendo puñales He visto tanto jurado Chaqueteros y comprados Regretando carnavales Pero el premio verdadero Lo da el pueblo soberano Y al que canta por dinero El mío se lo regaló Con qué letra te diría Que por ti daría la vida Que sin ti yo no soy nada No se inventaron palabra Qué te quiero Que te quiero ¡Soy lo 유 Creation! Gracias.